Amigos y amigas, esto es Good Night. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Esto es Good Night! ¡Sos Good Night! ¡Sos los televidentes! ¡Sos Carlos Pereira! ¡Sos DTV! Bienvenidos una vez más a este magnífico programa para todos los motorizados y motorizadas que nos están viendo en el planeta Tierra a través de las pantallas de Internet. ¡Sí, sí, sí! Hoy vamos a tener un programa muy especial porque la campaña SOS, ahora SOS Venezuela es SOS. Pero recuerde cómo dijo el presidente Nicolás Maduro, él dijo SOS gringo, SOS bono, SOS venezolano. Tenemos que decirle al presidente Nicolás Maduro, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? SOS colombiano, SOS incapaz, SOS torpe, SOS republicano, SOS... Vamos a analizar aquí el SOS o la palabra SOS, pero SOS good night para todos ustedes, les va a analizar esto enseguida. ¿Por qué? Porque la palabra SOS, ustedes la pueden interpretar, por ejemplo, como el final de la gente que no quiere hacer nada. ¡Perezoso SOS! Termina en SOS. Ustedes también le pueden atribuir esa palabra a algo que sea muy bello. ¡Hermosos! Termina en SOS. También se la pueden poner, por ejemplo, al sabor de algo que es muy agradable cuando es en plural. ¡Deliciosos! Termina en SOS. También a los productos lácteos, masculinos en plural. ¡Quesos! ¡Quesos! Termina en SOS. Entonces, ¿a qué más le podemos poner esa palabra? Se la podemos también poner a la gente del Departamento de Estado en los Estados Unidos de Norteamérica que están trabajando con las nuevas manufacturas, inclusive de defensa, con el presidente Barack Obama, que son muy ingeniosos. ¡Muy ingeniosos! ¿Por qué son muy ingeniosos? Vean el video. Hoy, estoy acompañado por los investigadores que inventan algunos de los más avanzados metales en el planeta. Designa que están modelando prototipos en la cloud digital. Los de la Pentecostal que ayudan a apoyar su trabajo. Básicamente, estoy aquí para anunciar que estamos construyendo Iron Man. Iron Man. Iron Man. El diseño del nuevo Iron Man por parte del Estado norteamericano resulta algo bastante ingenioso. Pero ellos son muy ingeniosos y muy graciosos. Sin embargo, también en Venezuela ya se están adelantando, posiblemente es información rusa de última hora, que está llegando a través de, para protegerlos de la campaña del SOS, o mejor dicho, el SOS. Entonces, ellos también ahora se están poniendo ingeniosos. Vean los Iron Man que ya están allá en Venezuela. Y son bastantes. Sí, ahí lo tenían los Iron Man de Venezuela. Por supuesto, muy ingeniosos, ya que lo han hecho prácticamente, lo han sacado de la basura esa tecnología. Han sacado, mejor dicho, de la basura los materiales con los que han logrado esa tecnología. Por lo tanto, se ve que son bien creativos, ingeniosos, trabajosos. Y hay algo que nos llamó también la atención, es que en cadena nacional, el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a los motorizados y motorizadas por la paz. Él organizó en cadena nacional, motorizados y motorizadas por la paz. Ingeniosos. Bienvenidos compatriotas, motorizados y motorizadas. Estamos conectados con toda la patria en cadena nacional de radio y televisión desde el Palacio de Miraflores. Recibiendo a los movimientos por la paz y la vida. De motorizados y motorizadas. Bienvenidos a su casa. Esta es la casa del pueblo. Sí, ahí estaban viendo las imágenes. Estaban concentrados, bastante grasosos por el calor. Bastante, se notaban algunos hasta apestosos porque son muchos vapores humanos juntos en esa concentración. Pero mi pregunta es, motorizados y motorizadas por la paz, ¿no es algo así como prostitutas por la virginidad? Sí, 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 esto es Good Night. Sos los televidentes, sos el corte y sos que ya volvemos acá. Sos los televidentes, sos Good Night. Para todos los millones y millones de personas que nos cambian a la planeta Tierra a través de la Internet. ¡Sos! Sí, 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 sos el regreso, sos el público, sos Good Night, sos DTV, sos el todo. Top 5. Ha llegado la hora de decir el Top 5 del día de hoy. Y nuestro Top 5 está titulado, ¿Por qué dejar de ser pobre es malo? En la posición número 5. Cuando dejas de ser pobre, comienzas a pagar impuestos. Es así, sos un pagador. Son tan víctimas del capital, de los capitalistas, que especulan y roban como nosotros. Ni roban como nosotros. Ni roban como nosotros. Pero tú tienes la culpa. No te doy otra nomás por ti. En la posición número 4. En la posición número 4. Tus fiestas y eventos se tornan de animosos. De animosos a fastidiosos. En la posición número 3. En la posición número 3. Dejar de ser pobre es malo, porque te empiezan a gritar en la calle. Ustedes no recuerdan lo que dijo Cristo. Más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja, a que un rico entre al reino de los cielos. ¡Sos millonario! Nosotros no queremos ser rico. ¡Sos rico! ¡Ser rico es malo! ¡Malo! ¡Malo! ¡Sos boliburgués! ¡Ser rico es malo! ¡Malo! ¡Ser rico es malo! ¡Malo! Es un arma terrible. Un arma terrible. El capitalismo. El capitalismo. Es inhumano. Así lo digo. Y contesten a los efectos. Cada vez que les dé la gana. Y en la posición número SOS. Perdón. En la posición número 2. Financias. Proyectos. Inescrupulosos. Aquí. SOS. SOS. ¿Quién hizo la campaña SOS? ¡No! 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 El Departamento de Estado. Sé el nombre del creativo y de la empresa que le encargaron de esta campaña. Sé el nombre. Lo vamos a revelar quizás mañana. Que al creativo, empresa, ¿dónde queda? ¿Cuánto le pagaron? Para esta campaña SOS. Estados Unidos. ¡No seas menso! SOS represión en Venezuela. Urgente. Que esta foto de la vuelta al mundo. Y dio la vuelta al mundo. 12F. Venezuela para la calle. Cuba. Peace rate. Eso fue en la posición número 2. Ahora vamos a la posición número 1. En la posición número 1, veamos el video de SOS, el ministro Héctor Rodríguez. El presidente Chávez siempre lo decía, no es suficiente con disparar. Uno tiene que observar si el disparo que dio pegó en el blanco. Ah, yo disparé tres veces. Bueno, pero ninguno pegó. Bueno, no es suficiente con todo el esfuerzo que estamos haciendo. Tenemos que ver, medir, tener la capacidad de garantizar que el esfuerzo que estamos haciendo tiene el impacto que estamos buscando. No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media para que después aspiren seres cuállidos. Mentirosos, mentirosos, sos goodnight, sos los televidentes, sos el corte. Y ya volvemos con más, sos TTV. Y pareciéndome así a Oscar de León, sabrosos, sabrosos. ¡Qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas! Mueven la cintura y los hombros igual y tú a las cubanas. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas. Sí, 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 sí. Esto es Good Night, el programa favorito de los motorizados y las motorizadas. A través de sus pantallas de internet en todo el planeta Tierra. Sos Good Night, sos los televidentes, sos DTV. Y quiero realmente aprovechar este programa del día de hoy para aclarar y también a la vez no criticar, pero sí hacer un llamado al respeto. Sobre todo a que sean respetuosos. Y cuando digo respetuosos, me estoy refiriendo a que ha resultado un poco realmente incómodo ver como políticos del Partido Republicano en los Estados Unidos han utilizado la situación de Venezuela para hacer política interna. Realmente creo que les estamos agradecidos a todos en general de que se preocupen por la situación de Venezuela. El caso, por ejemplo, de la congresista Ileana Ross Letting, que ha mostrado su preocupación, me parece formidable. Pero ya por lo menos el caso de Marcos Rubio, que está cogiendo demasiada pantalla con el caso de Venezuela, se está tornando fastidioso. Pero cuando él sale en una rueda de prensa junto al gobernador Rick Scott, que está en campaña para la gobernación este año, junto al vicegobernador, ya se empiezan a tornar irrespetuosos. Porque la situación en Venezuela es bastante delicada y requiere de la atención y de la buena voluntad de todos. Por favor, sean respetuosos y no tomen esta situación para hacer una campaña política, como han venido haciendo. Y hablando de esto, también, por supuesto, el señor Ernesto Ackerman y el alcalde Luigi Boria, que escribieron la semana pasada una carta bastante insultante, bastante grotesca. O sea, fue un acto de verdad que quedaron bien deshonrosos hacia el congresista Joe García. El congresista Joe García se encuentra actualmente en Washington trabajando fuertemente por los venezolanos, hablando directamente con la Casa Blanca, con el Congreso, con el Senado, por poder darle una protección migratoria a los venezolanos que se encuentran indocumentados o en proceso de deportación, que no es conveniente que sean devueltos a Venezuela. Entonces, si el congresista Joe García está trabajando, hay que agradecerle y no hacer ese acto que hicieron, o el ataque que perpetraron el señor Ackerman y el señor Luigi Boria en una carta que firmaron, debido a que más bien hay que ser agradecidos con él. Pero esto es parte de que toman la situación de Venezuela para hacer campaña política y les pedimos que sean respetuosos. Inclusive nos enteramos y hago un alerta a todos los venezolanos americanos demócratas y a todos los venezolanos que se apegan a lo que es civil, que me enteré de muy buena fuente que el señor Ernesto Ackerman, el alcalde Luigi Boria, y otros grupos de ciudadanos americanos de origen venezolano del Partido Republicano preparan una protesta hacia el presidente Obama. ¿Una protesta de qué? Les pregunto. ¿Una protesta hacia el presidente Obama de venezolanos de qué? Yo creo que la Casa Blanca y el Departamento de Estado y el gobierno de los Estados Unidos ha sido bien contundente en sus declaraciones hacia el caso de Venezuela. El secretario John Kerry, el secretario de Estado, dijo claramente la semana pasada al gobierno de Venezuela que primero tenía que gobernar para los venezolanos, que primero tenía que conversar con los venezolanos antes de pretender una conversación con los Estados Unidos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿No les parece que esa es una posición firme? ¿No les parece que esa es una posición contundente? O sea, ¿qué es lo que ustedes quieren escuchar del presidente Obama? ¿Que le va a colocar una bomba nuclear en la cabeza a Nicolás Maduro? Señores, no sean fantasiosos, ¿ok? Vamos a tener cordura, vamos a tener respeto, vamos a tener calma, porque realmente ustedes a cualquiera lo van poniendo en una situación bastante, yo diría, calurosa, ¿ok? Ya nos estamos poniendo calurosos de que estén tomando la situación tan delicada que está atravesando Venezuela en estos momentos donde mi amigo que envió un abrazo fraternal, un abrazo grande y un beso a su esposa, mi amigo Leopoldo López, está pagando cárcel injustamente para que ustedes estén aprovechando toda esa situación y hacer campaña política acá en los Estados Unidos. De verdad, agradecemos su atención, pero ahorita las causas de Venezuela necesitan apoyo, no necesitan un boicot, no necesitan de que estén protestando contra el presidente Obama, no necesitan de que se ofenda Joe García, a quienes más bien le tenemos que agradecer, al igual que el senador Bob Menéndez, que ha sido bien contundente en la situación con Venezuela. Por eso les pido, seamos respetuosos. Y ahora sí, llegó la hora de despedir, esto ha sido Good Night para todos los motorizados y motorizadas en el planeta Tierra a través de la Internet. Sos el público, sos el corte, sos lo nuevo, sos motorizado. Esto es Good Night. ¡Adiós ustedes, que aparece la Internet! ¡Gracias! ¡Gracias!